Gracias por hacer realidad nuestros deseos esta noche Nos conocimos en enero y me olvidaste en febrero Ahora que es 15 de abril dices que me echaste menos ¡Ay! Yo me quiero reír ¿Qué le voy a hacer si el pasado nunca vuelve? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle Cuando llegue el nuevo día dormiremos a la orilla del mar No sé si quiero que me quieran o si me vale que me entiendan No sé qué pinto yo aquí, un torito en la arena Si solo quiero vivir ¿Qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle Cuando llegue el nuevo día dormiremos a la orilla del mar Cuando llegue el nuevo día dormiremos a la orilla del mar Este es el mundo de los dos Sin sentido, sin sentido, pero tuyo y mío Estés el mundo de los dos ¿Qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer si el futuro está en el aire? Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle Cuando llegue el nuevo día dormiremos a la orilla del mar Cuando llegue el nuevo día dormiremos a la orilla del mar ¡Eh! ¡Calavería! Porque este mundo no lo entiendo Porque este mundo no lo entiendo Porque este mundo no lo entiendo Porque este mundo no lo entiendo